La mamá de Guadalupe, por aún más aborto, ser parte de la familia de ustedes, con mi papá, los que no saben, Alejandro, y otra cosa, esa guaguita yo creo que nació riéndose, o por lo menos sonriéndose, y espero que sea así para siempre. Es un orgullo para mí, es mi primera vez que soy padrino de una guaguita, y realmente un orgullo y hacerlo en la iglesia fue algo precioso. Espero que tengan una vida tan linda como los tres hemos tenido, los mejores momentos que los tres hemos tenido, espero que ya los viva todos profundamente. La madrina tal vez que... Yo quiero dar las gracias a todos los aquí presentes, a los papás por haber tenido el cariño, de habernos elegido a nosotros, para que junto con ellos ayudemos a su hija a poder crecer, a poder vivir, a poder tener toda su alegría, sus goces, sus penas, teniendo a Jesús y a María como compañeros de ella, y que la van a guiar en todos los momentos de su vida. Espero que todos ustedes nos acompañen en esta tarea que, junto con los papás, tenemos nosotros que asumir. Muchas gracias. Muchas gracias. Felicidades. ¡A Guadalupe! ¡Salud a Guadalupe! ¡Ven a Guadalupe! ¡Ven a Guadalupe! ¡Uy, mi amor! ¡Cómo le da! ¡Siempre ríe! ¡Aguanta! ¡Siempre ríe! ¡Aguanta! ¡No, no siempre ríe! ¡Tienen que comerse! ¡Aguanta! ¡Yo con la madrina! ¡Me caño entrando! ¡Mandalena al agua! ¡Aguanta! ¡Yo embarazada de la misma! ¡No sabía! ¡Estaba tan bonita! ¡Pero después de la agua! ¡Me sentía súper bien! ¡Nunca tenía! ¡Solo lo único que me decían chico! ¡Y un puyo de la galleta para mamá! Es que era como que no se podía comer, nada, nada, una guata que todo me decía, porque yo soy super buena para la cerveza, todo me decía, oye, el guata es cerveza, yo tomaba cerveza, no, pero tomaba cerveza. El guata es un poco de agua, un poco de agua, un poco de agua, un poco de agua. Gracias.